Quiero que tu quieras pero... Aaaaaah diablo Hey check it out man! That's a midnight rider! Quieres que te trae algo de aca? Las rosas de oro y que mas? You kidding me? They were, were... No, not really They had one good song So they ride midnight? Or they ride at midnight? Ay que chaja esa Es diablo charrisima cual es esa? El cartel de Michael No, en serio? En serio? Hey Dejame cobrarme Si, dejame yo dropearme Dejame cobrarme Como obre la puerta Eeeere! I'm here! Let's go! You got them tiris Heads up! Heads up! Gigante! Can we reloading? El Spearer! El Spearer! El Spearer! El Spearer! El Spearer! Just stay with me! Mere ese payaso! Hace rato! Se la metio un payaso! Entiendo No entiendo. Mira, Mr. Peenit. Mr. Peenit. Ay, mira, Lucy. Cómo me jalan la bruja. Cabrón, ¿y este baño? Está más oscuro. ¿Qué? ¿Qué calor hizo cuando me compí en la mano? ¿Cómo es que yo le doy... El healing? No me acuerdo a qué botón era. Ya, 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 ya. Hay un bate. Hay un pipe bomb, papi. Mira, hijo de puta. Cabrón. Solo, papi. Peenit. Llegué yo. Bring on the Peenit. Eh, la M16 está aquí. Cógela para ahí. Ahí es bala, Michael. ¿Cómo quiere la M16? ¡Michael! Me brinca encima, Michael. Ay, Michael. Papito, que tú te vas a decir. A mí me cae el papel. Uy. Sonido en la guardia. Buenas compañías. I'm gonna reload. No, me ven son pa... Mas hay col de espaldas, bro. Jorge cargando, Jorge cargando. Jorge cargando. No se muere. No moriréis. No moriréis. Un pipe bomb. Toma en el hecho Oh Dios Otra media si se hizo una con pepa Falta el medio Nos vamos a hacer chichar tos aquí Síguelo, síguelo para allá Ahora que hay una medicina, la tengo ¡Viene uno! ¡Un tanque! ¡Diablo me dio! ¡Michael no! ¡Me jodió, Michael! ¡Ayuda! ¡Me quedé en casa! ¡No sé dónde estoy! ¡No sé dónde estoy! ¡No sé dónde estoy! ¡No sé dónde está! ¡No sé dónde está! No sé cómo es! ¡No sé Cuélco! ¡No sé Cuélco! ¡Ésto va Esto queda en chico, me voy a ir. Es un gran ilonchel. Voy a meterme estas pepas. Vuelve, te veo. Vamos en el piso ahí, veo. Mira, mira que hay un... un health kit. ¡No se os puede el carajo a Michael! ¡No se os puede el carajo a Michael! Mera. Se mata el mismo, se mata el mismo. A cada Michael. Michael te van a curar, estúpido. Ay, Dios mío. ¿Ya visitaste la isla, mi amor? Está en camino. No, matan a este los arbustos. Estos metidos. Voy a seguir quemándome. Toma. A tu vaso limpio, dile, puta. Y maldita sea. Michael, quédate quieto. Estoy quieto aquí. Sí. Y yo me bajo. Tengo el crosshair más chiquito como Overwatch. ¿Qué? 100% aquí ahora sí. ¡La espalda, amigo! ¡Están brincando en el muro! ¡Están brincando en el muro! ¡No! ¡No! Si no puedo decirlo. ¡No para nada! ¡No! ¡Portado! ¡Bum! ¡Bum! ¡Ya! ¡Puta, te la tuya! ¡Puta, puta, puta! ¡Se fue huyó, míralo! ¡Pumple va! ¡Pumple va! ¡Uti! ¡Te meto un galletón! Loco, no tengo pa' ayudar a la pochi La tengo Mira, está dando la pochi Lo va a matar Suéltalo, suéltalo Yo necesito algo Ya, los papis te cogieron de trapo Mira, mamacuevas ¿Cuáles son las cosas, Michael? Esta es que estoy aquí, mi amor La del lado y que no Y esto abre Uy, abrió, sí Acompáñame a ver esta triste historia ¿Cómo es que te bajas aquí en... Control Si quieres te puedes quedar con ella Es cuestión de que las cobas pa' catalogar Putita coba, cabrio Quise vivir chistoso Yo no... Yo no quiero nada ahí A mí lo que había aquí ¿Qué? Que cogí los cinco no más tickets Que... Ajá, robando Perdón, perdón Es mentira, mi cielo Cógelas, mi amor Sí Si yo tengo un martí que cogero, mi cielo Bendy, te voy a poner cuenta de un chiste Abre, abre esa ventana Qué mofendo Ay, bendito Vamos por otra parte por aquí Putita, cagate Ellos pueden entrar al pipe Pero nosotros no Mira Me jodí Déjame entrar Déjame entrar Ayúdame, ayúdame Déjame entrar Help Tira, le pongo No, 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 no Ya, hasta con un pipe bomb I hear spitter I hear spitter Ayúdame, si no muere, cabrón Jejejejeje Weapons here Por ahí viene Por ahí viene El maracachimba Por ahí viene Maldita sea No tiene amo todo esto Por allá Eh Eh El gordo Eh a Lucy A Lucy se le preparó un encima Míralo Míralo, míralo ahí Oh man cabrona Mira Tengo un tipo de atrama esta verano No se apuerco papá ¿Qué te traigo? Javi, baby, javi, baby Tengo que cambiarle a arma Tengo que coger la Mara que hay una M16 Uy, aquí hay bala Mamá huevo Me morí Estás aquí, pendejo Ay, a diablo Este no me ha trepado Y ya me está curando Gracias, gracias Parece a World War C Ay, me jodí Ayuda, puti Ayuda, puti Molestísimo Me acabo ahí, chico, a triste la vida Ven acá, ven acá ¿Cómo, mi amor? Me voy a tirar por la chojerita Uy, a principi ¿Dónde está? Hay un Spearles en el palo Campiando, míralo Tricho Ay, chulo, comete con estas cosas Que voy a revivir a estos zombies Ay, toma Ya lo papi Que me pido desde la chorreada Ese sí que me metí un tricho My friend get trichered into the dead Y ya que hay un emergency kit, papi Coge, cogele, Tom Dame, 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 dame cosa, cabrón Y ya, coge, coge, cogele, cogele, cogele la sieja Ahora fue Mira, pero Vamos a matar a My cordame A coger a un meski ¿Dónde está la huicha? Ay, 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 alvarejo Hay un charder allá abajo Y que luz, si lo mato No, ya veo Contra, pero si lo estoy disparando No Lo prendiste Apaga el carrusel Chequeamos, 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 chequeamos Y párale a esa peja Vacíasela, vacíasela, vacíasela Tiene el pipe bomb My corde tira el pipe bomb encima Prenda la sieja esta Protéjame, por favor, que me das a la vida Puti, puti Puti, me está ganando Puti, me está veniendo No lo veo Puti 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 Puti, el charger Puñeta No voy a meterla aquí Tú eras loco Dale pa' acá, dale pa' acá, puti Puti, que te va a hacer, meti A ver, si me llega a la casa Mátalo, mátalo, brincando la vela Prenda la vela Puti, tiene una atrás No quiero ese pipe bomb Prenda, tienen un pipe bomb, lo tiran ahora Me voy a curar No, van a matar A la vez Tiene esto 'll пока Brumple ? 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 Es para ti y para mi, mira. Me gusta bien, no quiero un romance a lo yo. Get your ass. Get your ass. Te estoy matando a más bebo. Si, si, claro. Tengo ahora que me voy a bañar. Dale, amor. Dale. Si. Me voy a bañar. Tirurum. ¿Cerró la isla? Si. Entiendo. Si. Ya yo me fui. Ya estoy bailando.